Buenos días a todos y a todas, alumnado de PILD, técnicos del survey y también personas que habéis venido a escuchar a Julio Cabero. Ojalá fuerais más las personas que vinierais de un entorno fuera de nuestra propuesta formativa. Permíteme decirles, Julio, que ellos y ellas se lo pierden porque oportunidades de contar con personas como la que hoy viene a acompañarnos es todo un lujo y todo un privilegio. Julio Cabero es muchísimas cosas. Yo os voy a hacer una presentación. Quiero ser muy sintética porque hoy el importante es él, no yo, pero para la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y para nuestro alumnado de Pedagogía y Educación Social, yo creo que debería ser de obligado cumplimiento el venir hoy a acompañarnos. Es cierto que los momentos son estos, que los grados y que los posgrados y que, bueno, llevamos unos ritmos muy acelerados. Así que yo ya he dicho que ellos se lo pierden. De todas maneras, este año como aporte y como avance tenemos a los técnicos del survey de innovación que nos permite que esta conferencia sea grabada, con lo cual el acceso va a ser mucho mayor y va a ser posible. Así que, bueno, alumnado de PILT, que sois los receptores naturales de esta conferencia, voy a proceder a presentar a Julio Cabero Almenara. Yo cuando tengo el privilegio de presentar a las personas como las que hoy me acompañan, siempre digo que sobran las presentaciones, pero claro, esto es muy egoísta pensar así porque yo los conozco como pedagoga. Pero vosotros y vosotras igual no. Así que voy a ubicaros en la fértil trayectoria de Julio Cabero. Julio es catedrático de didáctica y de organización escolar de la Universidad de Sevilla y a su largo de su carrera profesional ha tenido diferentes cargos académicos. En la actualidad, él ostenta el cargo de director del SAP, es el secretariado de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías de la Universidad de Sevilla y es también el miembro fundador de Edutec. Él igual os comenta un poquito más de qué es Edutec. Ha recibido muchos premios, muchos galardones y entre ellos me gustaría destacaros el premio de la Real Maestranza de Caballería, el premio de investigación social de la Diputación Provincial de Sevilla y la distinción de la Orden de la Universidad Central de Venezuela. Además, ha sido nombrado visitante distinguido de la Universidad Nacional de Pedro Enrique Ureña de la República Dominicana y ha recibido también la distinción de la Orden Alejo Zuloaga Egusquiza en la Universidad de Carabobo de Venezuela. Él es un visitador habitual de universidades latinoamericanas y en su conversación más de café está siempre cuajado de anécdotas exquisitas de esta faceta suya que es absolutamente constructiva y que nos dice tanto de él. El doctor Cabero obviamente ha publicado más de 80 libros, no os voy a leer los títulos de los 80 y seguro que hay alguno más en proceso mientras estoy diciendo eso, pero bueno, hay libros que han sentado de alguna manera precedente historia en nuestro país en materia de medición y de tecnología educativa. Por ejemplo, el libro Tecnología Educativa, La red aplicada a la educación... A ver, disculpad. No, disculpad. Estaba con temáticas. El doctor Cabero ha publicado, repito, más de 80 libros en temáticas de tecnología educativa en la red aplicada a la educación, en formación del profesorado en tecnologías de la información, la formación a través de internet, el tema que hoy viene a comentarnos y a trabajar con nosotros, la formación ocupacional y nuevas tecnologías y un largo etcétera. Y ahora sí es cuando iba a deciros que títulos de su cuajada bibliografía que son referentes para los que trabajamos en educación, ahora sí es tecnología educativa, diseño y utilización de medios de enseñanza en PAI 2, nuevas tecnologías aplicadas en la educación en síntesis, publicado en el año 2000, la imagen del profesor y la enseñanza en los medios de comunicación en la Universidad de Sevilla y un larguísimo, larguísimo etcétera. Por supuesto, un profesor con esta trayectoria ha publicado artículos, más de 170 artículos queda reflejado en el currículum de la última versión que hemos manejado, de revistas nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias en universidades españolas, latinoamericanas, extranjeras y para ir acabando esta presentación es director de la revista Pixelbit, revista de medios y educación, revista que para quien no tenga el placer de conocerla, pues estos datos objetivos que a veces nos ayudan a referenciarlas, obtuvo el sello de calidad de la FECIT en el año 2014 y se encuentra en algunos de los mejores índices de calidad de las revistas nacionales e internacionales. Para acabar, también desde hace décadas, es miembro del Grupo de Investigación de Didáctica, Análisis Tecnológico y Cualitativo, que está reconocido como Grupo del Programa Andaluz de Investigador. Bueno, todas estas cosas y muchas más, que nos va a decir él mismo, es Julio Cabero Almenara, persona que es difícil que nos agende y es difícil ubicar, bueno, no es difícil porque él accede muy gustosamente, cosa que desde aquí yo agradezco, pero de verdad la idea que quería transmitir es que es un privilegio el tenerlo hoy con nosotros y queremos disfrutarte, Julio. Así que muchísimas gracias y la palestra es tuya. Bueno, disculpadme, el título de la conferencia que está en el marco del PIL y que ya tenéis referenciado en el programa es la realidad aumentada y la realidad virtual, tecnologías para la innovación docente. Así que ahora sí, la palabra es tuya, Julio. Muchísimas gracias. Bueno, eso de la presentación es porque es amiga, ¿eh? No se lo vayan a creer ustedes, ¿no? Bueno, a mí, bueno, lo primero es un placer para mí estar hoy con todos ustedes aquí. Ya a mí me gustaría moverme, pero me tienen condenado a no moverme porque el micro está puesto y, por tanto, lo voy a hacer sentado. Yo les voy a hablar de la realidad aumentada, pero les voy a hablar de la realidad aumentada desde tres perspectivas diferentes. Una perspectiva es desde la realidad aumentada, desde un ámbito puramente teórico, que es eso de la realidad aumentada, qué posibilidades puede tener. También desde el ámbito de la investigación, porque acabamos de finalizar un proyecto y más de magí sobre la realidad aumentada aplicada a contextos universitarios. Pero también, como director del Secretariado de Recursos Audiovisuales, pues nosotros tenemos una zona que se dedica a producir objetos en realidad aumentada. Yo después le enseñaré en su momento dónde está la página web y todos ustedes podrán utilizar esos recursos porque nosotros lo hacemos a través de convocatorias públicas entre mi profesorado y la condición es que después el objeto tiene que estar en abierto para que todos los miembros de la comunidad universitaria sevillana, española, latinoamericana o del mundo mundial pueda acceder a ello. Si da tiempo, les contaré cosas que estamos en un futuro ya trabajando, por ejemplo, lo que le llamamos realidad aumentada inmersiva, que ya estamos trabajando con ella y hemos hecho cosas. Por ejemplo, hoy en concreto, pues se tiene que hacer una prueba en el secretariado donde una profesora se pone una gafa y se incorpora dentro de una célula y empieza a desplazarse por dentro de la célula. Y va tocando para que los estudiantes, o bien a través de una pantalla, puedan estar viendo el desplazamiento que esa profesora hace. O como, por ejemplo, a través de una operación, el cirujano se incorpora dentro del cuerpo y entonces le explica al estudiante de medicina qué tipo de cosas. Eso, por ahora, lo tenemos en fase puramente experimental, pero ya las primeras cosas que hemos hecho nos van a permitir. Y quiero comenzar con un vídeo que dura dos o tres minutos sobre qué cosas hacemos nosotros allí en el Secretariado de Recursos Audiovisuales. Yo voy a procurar no extenderme mucho para que después le dé a usted tiempo a formularme todas las preguntas que desee. Y vamos a empezar con el vídeo que creo que puede ser. Encabezado por Fernando García, subdirector del Secretariado de Recursos Audiovisuales, el equipo técnico de producción de recursos de realidad aumentada aborda la elaboración de todos los componentes de este tipo de realidad mixta. Primero, el componente físico o real, constituido por la porción de realidad que activa la aparición de los objetos virtuales. Estamos hablando de marcadores impresos, imágenes de la realidad, rostros humanos y objetos y escenarios reales. Segundo, el componente virtual, es decir, objetos virtuales que pueden ser modelos o animaciones 3D, vídeos, textos, imágenes, escenarios panorámicos o pequeños clips de audio. Tercero, la interacción entre estos componentes y también la interacción del observador con estos, ya que los elementos virtuales pueden ser rotados, movidos, etc. En definitiva, pueden ser manipulados. Y también iniciarse, desvanecerse, desplazarse, etc. de modo coordinado, de acuerdo a la programación que constituye la aplicación. También puede constar de animaciones 3D hechas con programas de diseño asistido por ordenador CAD o procedentes del escaneo 3D de objetos reales. Ejemplos de ellos son el capitel de una columna del Alcázar, la inconfundible fuente de cerámica del Parque de las Palomas o estos órganos humanos. La posibilidad de vincularse a objetos reales da pie a construir recursos como el que se activa gracias a captar un azulejo situado en plena calle, que nos lleva a disfrutar de la posibilidad de sumergirnos en escenarios panorámicos correspondientes, por ejemplo, a los patios de la Real Fábrica de Tabacos. Una característica positiva de esta tecnología es que con ella el estudiante puede disfrutar de la experiencia de interaccionar con objetos virtuales relacionados con su materia de interés sin interrumpir la actividad de estudio, favoreciéndose así el aprendizaje. Tales recursos no sólo valen para el favorecimiento de la actividad de estudio. Con la ayuda de una Smart TV y mediante Screen Mirroring, podemos darle al docente el apoyo adecuado también en la situación de clase y combinarlos adecuadamente con aplicaciones de realidad virtual que potencien la experiencia. Podemos concluir diciendo que en lo que se refiere a realidad aumentada y virtual, la palabra clave no es tecnología, la palabra clave es experiencia y ésta proviene de la interacción con el objeto virtual. Bien, ahí han podido ver ustedes, pues bueno, todos esos objetos que tienen acceso. Yo después al final les enseñaré la página web y lo único que tendrían es que descargarse ustedes en la app correspondiente y utilizarlo. Como pueden ver, hay prácticamente todas las áreas, desde matemática, medicina, arte, pedagogía, etcétera, etcétera. Pero después yo me pondré en la página y pueden ustedes ver los diferentes recursos que hay. Pero ya empezando con la conferencia, yo voy a tratar esos cinco puntos que ustedes tienen puestos ahí. Primero voy a hablar de un poco de lo que puede ser el ecosistema de formación virtual en el cual nos podemos encontrar. Ver después un poco qué es la realidad aumentada. Ver también qué tipo de recursos necesitamos para poder incorporar esta tecnología en el aula. los diferentes tipos que pueda haber de realidad aumentada, las posibilidades que ofrece y después lo que les voy a contar es el resultado de un proyecto de investigación y más demás y que nosotros hemos estado haciendo. Proyecto de investigación que iba desde cómo diseñar esos materiales, qué grado de aceptación, motivación, si de verdad los estudiantes aprendían, y también trabajar con la idea de que los alumnos pudieran ser proconsumidores de objetos de realidad aumentada. Por ejemplo, los alumnos míos de tecnología educativa, una de las prácticas que hacen es que aprenden sobre contenidos puramente curriculares, aprenden a ser objetos de realidad aumentada para que, digamos, poder trabajar con ellos. Yo creo que hay un dicho que dice muchas veces que si un profesor, que si un cirujano o cirujana del siglo XIX llega a un quirófano actual, pues no podría hacer nada porque todo está tecnificado. Pero después fácilmente decimos que, bueno, que sí, que un profesor del siglo XIX puede rápidamente entrar en un aula del siglo XXI y dar clases, y eso es mentira. Un profesor del siglo XIX se mete en un aula del siglo XXI y lo que le daría es directamente un soponcio, como podríamos decir, en Sevilla o en Andalucía. Primero, ni los alumnos son los mismos. Segundo, las tecnologías que se manejan no son los mismos y cada vez hay tecnologías más invisibles. Un ejemplo es que yo he llegado aquí y todos mis dispositivos absolutamente funcionan con la red Wi-Fi que tiene su universidad y que estará dentro de toda la red Eduroam y demás. Pero ese es el primer punto de referencia y es que hoy en día tenemos a nuestra disposición una galaxia tecnológica para impartir la docencia como nunca ha existido y, por tanto, pues digamos que tenemos diferentes recursos a nuestra disposición. Y esos recursos, además, constantemente se están ampliando. Yo no sé si ustedes saben lo que son los informes Horizon, pero los informes Horizon son unos informes que surgieron en Estados Unidos para ver en un horizonte de unos tres o cinco años qué tecnologías impactarían en los sistemas educativos. El primero se hizo sobre las escuelas en Estados Unidos, después se hizo sobre las escuelas europeas, se hizo sobre las escuelas en Australia y en el 2010 y el 2012, pues a mí me invitaron a participar para elaborar el horizonte en Latinoamérica. El 2010 era sobre niveles no universitarios y el 2012 en niveles universitarios y después les diré dónde pueden acceder. Fíjense ustedes, por ejemplo, en ese informe Horizon hecho para Latinoamérica en el 2010, cómo una de las tecnologías que sería, que impactaría a niveles de tres o seis años es precisamente la realidad aumentada. Otras tecnologías, si ustedes ven ahí, pues perfectamente se han incorporado. Desde lo que serían todos los dispositivos móviles, desde que sería, pues bueno, pues toda la parte de los contenidos abiertos, etcétera, etcétera. O si ustedes miran aquí, que es sobre el que se elaboró sobre los contextos universitarios, pues fíjense que ahí aparecen de nuevo también otras tecnologías como el aprendizaje basado en juego, la gamificación, los MOOC y de nuevo la realidad aumentada. Realidad aumentada que se está ampliando, verdaderamente en el sistema educativo, por una cuestión fundamental. Una es que la tecnología que se necesita para ser observable, prácticamente la tienen todas las personas a nivel universitario. Porque si yo señalo aquí, ¿quién de ustedes no tiene un móvil? Posiblemente haya pocas personas que no tengan un móvil. Y el móvil es la tecnología básica que se necesita para que esto se pueda incorporar, digamos, a la enseñanza. Evidentemente, hay un contexto de producción, un contexto de elaboración, pero una vez que eso está hecho, que tiene que ser realizado por personas, digamos, técnicas, y si se quieren hacer, aunque, como les he dicho, cuando trabajamos con la idea de lo que podrían ser objetos de aprendizaje, en realidad aumentada, apoyados en lo que nosotros llamamos como apuntes enriquecidos con realidad aumentada, pues el conocimiento no es tan complicado y, como les digo, los alumnos de segundo de pedagogía, que es donde se da en la Universidad de Sevilla la asignatura de tecnología educativa, lo llevan a cabo. Y así, sucesivamente, pues pueden ver ustedes otros informes de Horizonte donde es una tecnología que se hable de que se puede incorporar. Este sería un informe que es el informe DUTEN, que son unos informes que saca el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y fíjense también cómo este se sitúa exclusivamente en su contexto de su universidad, pero si ustedes tienen en cuenta el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad completamente privada, se extiende prácticamente, digamos, casi por todos los países que pueda haber en Latinoamérica. Y ahí, de nuevo, pues la realidad aumentada aparece como una tecnología de bastante uso. Por tanto, es una tecnología. Todas las imágenes que ustedes van a ver pues son imágenes de objetos producidos por nosotros, en concreto esta que ven ustedes ahí abajo, pues ese soy yo con unos apuntes para mis alumnos de pedagogía donde se les presenta el tema de diseño, producción y evaluación de realidad aumentada. Pero lo que sí es cierto es que se ha convertido en una tecnología que cada vez se está utilizando más. Y lo primero que podríamos preguntarnos, pero vale, ¿y esto de la realidad aumentada qué es lo que es? A la hora de definir la realidad aumentada, nosotros podemos adoptar dos tipos de formas de hacerlo. Uno es comparando lo que podría ser un contexto real con un contexto virtual, y otro es separando entre dos tipos de realidades, lo que es la realidad aumentada y lo que es la realidad virtual. Yo después le diré desde mi punto de vista cuál creo que desde un punto de vista educativo va a tener más recorrido y los motivos de por qué va a tener más recorrido. Si intentamos ver qué es eso de la realidad aumentada, comparando por una parte realidad virtual con el contexto real, con el contexto virtual, pues la realidad aumentada estaría justamente en medio. Y sería una tecnología que permite de forma simultánea combinar información de la realidad con información virtual que yo tengo ubicado en un dispositivo. Por decirle un ejemplo, ustedes han visto ahí una serie de imágenes donde una persona agarra una tablet, agarra su teléfono, apunta en un sitio que lo hemos convertido nosotros en un marcador, en una actividad de esos, y automáticamente le sale una persona que le va indicando y le va haciendo un recorrido virtual por la Universidad de Sevilla. Hemos creado una visita cultural por la Universidad de Sevilla y entonces la persona señala con su dispositivo, se va moviendo y aparece una persona que le está hablando, por ejemplo, quién es la estatua de González Santaella, por ejemplo, que el patio de la fábrica del tabaco, en qué consiste, qué tipo de artículo arquitectónico tiene, etcétera, etcétera. Trasladen ustedes, por ejemplo, eso a todo el mundo, a un mundo donde se está utilizando bastante, que son, por ejemplo, en los museos, donde una persona señala con su celular, con su móvil, y automáticamente le sale una persona donde le indica el cuadro, quién es el autor, en qué momento histórico, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. O dicho de otra forma, es un procedimiento de enriquecer la realidad con información adicional que está en un dispositivo específico. Ustedes han visto ahí como un estudiante está ante un folio, hay una imagen, pone el móvil y le sale una información. Eso es lo que nosotros llamamos apuntes enriquecidos con realidad aumentada. Imagínense un profesor de cirugía que está planteándolo a través de un libro, y después verán ustedes algunos ejemplos, le está planteando a los alumnos pues qué diferentes pasos tienen que dar para realizar un tipo de operación específica. Y cada paso tradicionalmente se ponía una imagen. Imagínense que sobre esa imagen el alumno señala su móvil y le sale el profesor hablando o le sale el proceso quirúrgico que está haciendo. O imagínense que un estudiante se baja unos apuntes para donde tiene que aprender el proceso de realización de una prueba de laboratorio químico, físico, lo que sea. En cada prueba puede poner el móvil y sale explicándole qué es lo que tanto. O un profesor que incorpora sus apuntes dentro de una plataforma de formación virtual y al final sale una imagen, pone el estudiante el dispositivo y por ejemplo le sale un polimedia que es un vídeo, la imagen del profesor acompañada de un PowerPoint le sale pues explicando la síntesis y los puntos fundamentales que tiene que llevar a cabo. Esa sería una de las formas de verlo. Es decir, es una tecnología que combina información de la realidad con información digital que nosotros tenemos puesto en un servidor. Pero también hay otra forma de diferenciarlo que sería con lo que se llama la realidad virtual. La gran diferencia es que en la realidad aumentada la persona que está trabajando con ella está completamente ubicada y en la realidad. Los otros son dispositivos tecnológicos creados de forma totalmente digital, totalmente, digamos, en 3D, totalmente creada en animación. Es decir, en una está la realidad y en otra es una realidad totalmente digital. De estas dos tecnologías, ¿cuál yo creo que va a tener más recorrido? Yo creo que la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque no necesita ningún dispositivo tecnológico para poderla observar. Hoy por hoy, la realidad virtual, para que alguien la pueda ver, tiene que tener unas gafas especiales. Y les puedo garantizar que las gafas producen cierta, digamos, sensación de, independientemente de una clase donde pueda haber 20 alumnos todos mirando para arriba con las gafas y demás. Ustedes lo han visto ahí en este clip de vídeo que yo les he puesto, pero yo creo que la realidad aumentada va a tener más recorrido porque combina la realidad con otra información y porque no necesita tener un dispositivo sino que prácticamente pues todas las personas los tenemos. Entonces, la realidad, y por definirla, pues podría ser como una tecnología que permite agregar un objeto irreal a un contexto real. Y esto puede ser en todos los niveles. Por ejemplo, acabamos de terminar acabamos de terminar lo que sería una gincana en el jardín, en el parque que hay al lado de la facultad donde van los estudiantes de educación física o de actividad física y deportiva para hacer una serie de ejercicios y con un profesor hemos creado una gincana donde diferentes partes son activadores y permiten que los estudiantes puedan saber qué tipo de ejercicio pueden perfectamente realizar. Imagínense eso o vámonos a otro sitio. Imagínense que, por ejemplo, a alguien se le ocurre en la ciudad de Valencia pues hacer una realidad aumentada sobre las diferentes esculturas que pueda haber, por ejemplo, sobre mujeres y contando información adicional de quién fue esa persona política, pintora, arquitecta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos convertir la estatuas en un lanzador y simplemente cualquier persona va descargándose evidentemente la app como para ver nosotros el periódico o cualquier tipo de cosas no la descargamos recibe información completamente adicional. Por tanto, es una realidad, es una tecnología que viene determinada por diferentes características específicas. Una es que es una realidad mixta, combina lo real con lo digital. Otra, y lo verdaderamente interesante es que la integración es en tiempo real y por tanto eso favorece el aprendizaje ubicuo. Es decir, en botánica, perfectamente, sobre determinadas plantas podría ir un estudiante recibiendo la información que está necesitando en su momento. Es una tecnología que puede incorporar diferentes tipos de tecnologías. Es decir, me puede llevar a un clip de vídeo, me puede llevar a un clip de audio, me puede llevar a una página web, me puede llevar a cualquier tipo de tecnología, yo puedo hacer que el lanzador vaya directamente a ella. Por ejemplo, hay una profesora nuestra que es verdaderamente buena, que es Pilar Oztos, que es de paleografía y una de las cosas que yo intenté engañarla, es muy amiga mía, porque quería que mis profesores y profesoras vieran de que también se puede utilizar en ese contexto. Y en realidad lo que se hizo es, bajo un pergamino, por decirle, si digo esta palabra a ella, se metería conmigo, pues ella va avanzando y el estudiante moviéndose, cuando se para en una letra, pues ella empieza a, surge sobre el pergamino y explica en concreto qué característica tiene esa letra, ese tipo de cosas y todo este tipo de cosas. Como se decía en el vídeo, yo creo que es una tecnología que lo único que impide es la creatividad que nosotros, digamos, sepamos hacer. Evidentemente, para un pergamino, pues bueno, pues lo mismo que para hacer una producción perfecta en vídeo, pues tiene que haber unos técnicos que sirven. Es una tecnología que permite diferentes posibilidades de interacción. Por ejemplo, nosotros estamos con los estudiantes, con el profesorado de anatomía, estamos prácticamente convirtiendo en realidad aumentada todo el cuerpo humano. De manera que el estudiante puede ver un corazón, como ustedes lo han visto, y puede, digamos, rotarlo. Puede tocar en un sitio específico y va a salir el audio de cómo está funcionando el latido del corazón o puede tocar en una célula y ver qué tipo de problema tiene esa célula saliendo en el lado de la pantalla, pues por decirlo de alguna forma, un análisis clínico de ese tipo de cuestiones. Y esa es la verdadera posibilidad. Todo se hace en tiempo real, por tanto, el estudiante, cuando lo necesita, puede acceder a ese tipo de información y se puede utilizar en diferentes tipos de tecnología. ¿Y qué necesito yo para poder ver esto de la realidad aumentada y virtual? Pues para la realidad aumentada ustedes tienen ahí todos los dispositivos, desde gafas especiales, desde consolas de play extension, pero lo normal es que hasta, por ejemplo, las cámaras para hacer videoconferencias, todo ese tipo de cosas, aunque lo verdaderamente significativo de esta tecnología es que se puede usar una tecnología que prácticamente vamos teniendo casi todas las personas. Una es el teléfono móvil y otra son pues todos los smartphones, las tabletas y los dispositivos y demás. Incluso, dentro de mi grupo de investigación, ha habido gente que ya ha hecho investigaciones de explicar conceptos, por ejemplo, el de los planetas de realidad aumentada para alumnos de educación infantil. hemos llevado las tabletas que a través del proyecto pudimos conseguir y los chavales interaccionan sin ningún tipo de problema. ¿Qué tipo de programas yo puedo utilizar? Pues esto es un poco problemático, un poco problemático porque esto está cambiando a tal grado de velocidad que nosotros mismos en el propio secretariado tenemos una serie de problemas y los problemas que tenemos es que hay programas que aparecen, que desaparecen y otros programas que constantemente están. Por ejemplo, ahí tienen ustedes un programa que es con el que nosotros empezamos que fue Metallo. Metallo lo adquirió Apple precisamente para que no volviera más a funcionar porque Apple pensaba que iba a sacar su propia plataforma de realidad aumentada y todas nuestras primeras todas nuestras primeras producciones profesionales en realidad aumentada la hicimos con Metallo y ahora estamos trabajando con otro tipo de programas. Pero lo verdaderamente importante es que hay dos tipos básicos de programas. unos que necesitan programación y por tanto necesitan tener profesionales que entiendan de eso y otros programas que no necesitan tener programación. Por ejemplo, todas las cosas que nosotros hemos estado haciendo con los estudiantes míos de pedagogía pues se han hecho con Auraum Aumenti y Aumentati y son programas que fácilmente y rápidamente por los alumnos se hacen con ellos y después si da tiempo pues yo comentaré algo. Hay programas que son de pago y otros programas que no son de pago pero casi todos los programas que son de pago siempre ofrecen una versión digamos beta para que la pueda utilizar un profesor que pueda durar unos 30 días y eso pues facilita por ejemplo son con los programas que nosotros hemos hecho las experiencias con los estudiantes pero lo primero es diferenciar que hay programas que requieren programación y otros que no requieren programación y que hay programas que son de pago y otros que no que no son de pago y ahora que habría otra pregunta y es que es lo que hace que eso salte lo que nosotros le llamamos el activador pues ahí hay activadores de diferentes tipos el nivel más simple serían los códigos QR y el nivel más complicado sería cuando yo tengo un punto geolocalizado yo he traído un libro que acabamos de terminar sobre la utilización del polimedia en mi universidad y por ejemplo el libro está hecho con realidad aumentada y lo que hemos utilizado son códigos QR de forma que al lado de la imagen de la fotografía el profesor porque está pensado para profesores ve y le estamos explicando para qué puede servir el polimedia pone el teléfono móvil y le sale un ejemplo de un polimedia de un compañero o una compañera de la Universidad de Sevilla que lo ha hecho y por tanto no solamente se lo contamos sino que puede haber un ejemplo y un ejemplo hecho también por otro profesor o otra profesora pero hay diferentes tipos ¿no? desde el más simple que es un código QR hasta el más complicado que es la geolocalización el código QR no necesita nada no necesita nada por ejemplo para hacer que un vídeo pueda saltar en realidad aumentada con código QR pues simplemente subir el vídeo a YouTube buscar con el código QR la URL de ese vídeo y automáticamente insertar el código QR por ejemplo en unos apuntes hombre queda más estético que es como nosotros ya lo hacemos queda más estético cuando en un momento se moviliza por ejemplo el nivel 2 que hacemos que la propia imagen sea el lanzador pero eso cuando vemos nos hemos dado cuenta que cuando hay personas que no saben no tienen mucha experiencia en esto se lían y no saben qué es lo que hacer entonces lo convertimos en las dos partes la imagen como lanzador y al lado el QR porque el QR ya va siendo una tecnología que es mucho más fácil de aprender ¿y qué posibilidades ofrece esto para la formación? y más teniendo en cuenta y que yo después lo comentaré que uno de los problemas que tiene la realidad aumentada para hacer incorporar la enseñanza es que tenemos más desarrollos técnicos e instrumentales que puramente de prácticas educativas y de investigación esto está corriendo mucho las industrias las industrias cada vez la utilizan más por ejemplo va a ser una tecnología por poner un ejemplo en Japón ya hay muchas 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 casas de moda donde la persona se pone en frente de un StarMivir con una con la pantalla se prueba los vestidos y nada más que sale al final le toca y lo recoge en la misma puerta donde tiene que pagar y está la talla está todo este tipo de cosas y ve en directo cómo ese vestido le queda a esa persona que se está viendo sobre una pantalla de televisión está viendo más desarrollos que puro más desarrollos tecnológicos y nos faltan esas prácticas pero nuestra experiencia nos permite decir o creemos que nos permite decir que sería más correcto que esto se puede utilizar utilizando digamos teorías educativas que puedan venir de diferentes sitios desde lo que por un momento nos aporta la teoría del aprendizaje ubicuo desde por un momento todo lo que nos permite la teoría del aprendizaje constructivista porque para que funcione lo tiene que mover el sujeto esto no se mueve solo no es un clip de vídeo que uno vea uno tiene que interaccionar y trabajar y movilizar con el sujeto también podemos sacar principios de todo lo que es la teoría de los juegos y todo lo que es todo lo que nos están aportando los videojuegos etcétera 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 por tanto creemos que desde ahí vamos a ir sacando puntos de referencia que creemos que nos permite en su momento digamos pues establecer ese tipo de cosas esto sí que se ve más o menos mal y no sé por qué bueno por decirlo por irse sintetizándolo es una tecnología que permite diferentes tipos de cuestiones por una parte es una tecnología que permite que el sujeto el alumno el estudiante tenga un papel completamente activo e interactivo con ese propio material es una tecnología que no hemos visto que no se limita a ninguna área de conocimiento sino que se puede utilizar en todas las áreas de conocimiento les pongo un ejemplo que les puede resultar un poquito más más sofisticado acabamos de determinar uno sobre arquitectura pero por ejemplo hemos presentado un proyecto en la República Dominicana que lo ha aprobado bien el Ministerio de Educación Superior y es sobre creación de objetos de realidad aumentada para la enseñanza de la geometría con alumnos de matemática que estudian la carrera de magisterio nosotros también hemos hecho una serie de cuestiones es una tecnología que permite también que el alumno se pueda convertir en el propio productor de objetos de aprendizaje en el sentido de que por ejemplo en el caso de los alumnos míos de pedagogía lo que hemos hecho es que le hemos dado sobre dos temas dos capítulos dos capítulos del manual de la asignatura creo recordar que uno era la formación del profesorado y otro la investigación educativa creo recordarlo tenían que construir en realidad aumentada siguiendo la estructura de apuntes enriquecidos con objetos de realidad aumentada ese tipo de apuntes de forma que eso pudieran ser los materiales con los cuales otro grupo de estudiantes aprenderían ese tipo de materiales tenían o que localizar vídeos en youtube o que grabar ellos sus vídeos y subirlo a youtube o una serie de cosas para que digamos esos temas pudieran digo vídeo como puede ser un podcast de audio como puede ser una presentación en powerpoint que ellos después la convirtieran animándola en vídeo etcétera etcétera y es también una tecnología que permite pues por ejemplo que una enseñanza completamente activa en el sentido de que como le he dicho esto no funciona si la persona no la hace funcionar y por tanto y por tanto la actividad la actividad que tiene que tener el alumno es completa otra cosa diferente es como tiene que aprender el docente a diseñar el material educativo para que esto no se convierta exclusivamente en un que yo empiezo a rotar el ejemplo y normalmente lo que nosotros hacemos es que al lado de todo objeto de aprendizaje el profesor hace una guía donde le explican la guía cómo tiene que interaccionar el alumno con ese material y qué tipo de cosas se hay es una tecnología que el alumno aprende y por qué digo que el alumno aprende yo creo que muchos de los errores que se cometen en las investigaciones en el ámbito de tecnología educativa es que medimos muchas cosas motivación grado de satisfacción grado de aceptación de la tecnología por ejemplo de acuerdo al modelo TAM nosotros lo hemos medido y después le presentaré el resultado pero muchas veces nos olvidamos de que lo verdaderamente importante en la enseñanza es que el alumno adquiera unas competencias adquiera una serie de conocimientos en definitiva que el alumno llegue a aprender hemos hecho investigaciones con los estudiantes y después les diré dónde están publicados con estudiantes desde medicina estudiantes de matemáticas o estudiantes de ciencias de la educación y los conocimientos que estaban previstos eran adquiridos por parte de los estudiantes y para ello se utilizaba pues una prueba de pretest trabajaban e interaccionaban los sujetos los alumnos con esos materiales y después se hacía una prueba de postest en contextos reales y donde la calificación que los alumnos obtenían les servía para su calificación académica por lo tanto no era una parte puramente artificial creada en un entorno completamente artificial es una tecnología que como yo les dice facilita crear una estructura multimedia y qué ventaja y qué sentido tiene esa estructura multimedia bueno las personas que estén relacionadas con el campo de la psicología o con el campo de la pedagogía saben que ya no hay un único tipo de inteligencia sino que hay eso que se llama de las inteligencias múltiples y por tanto al lado de esas inteligencias múltiples lo que subyace es que tenemos preferencia específica para aprender con unos sistemas simbólicos sobre otros hay gente que prefiere aprender con documentos textuales con sistemas digamos vamos a llamarlo escritos hay gente que prefiere aprender con sistemas simbólicos audiovisuales otros con audio etcétera etcétera esto permite que el alumno pueda interaccionar con la información en función de sus preferencias y su grado de aceptación que tiene puesto que la información se puede poner en diversos tipos audiovisual auditiva kinestésica etcétera etcétera y es también una tecnología que es verdaderamente digamos que permite que uno vaya incorporando diferentes tipos de cuestiones y diferentes tipos de soporte y aplicado en diferentes tipos de aspectos pero también es una tecnología bueno esto es lo que yo lo que les estaba diciendo esto es un libro que nosotros hemos creado que es sobre cirugía bucal aquí tienen lo que yo le decía antes lo que yo le decía antes de los códigos QR está hecho para el aprendizaje de los alumnos de odontología y está hecho en colaboración con el hospital Virgen Macarena de Sevilla y entonces no nos ha costado mucho trabajo hacerlo entre otros motivos porque el centro que yo dirijo es utilizado bastante por los odontólogos y teníamos bastantes clips de vídeos elaborados entonces lo único que les dijimos era por qué no se pegaba un sarto se elaboraba un manual para la asignatura y ese manual para la asignatura se enriquecía con una serie de grabaciones en soporte que nosotros teníamos aspecto que bueno se produjo el material el material está ahí y la verdad está funcionando verdaderamente verdaderamente bien este por ejemplo sería otro caso de apuntes enriquecidos con realidad aumentada que son los propios apuntes de los alumnos de la asignatura que yo imparto en concreto creo que este es el tema de roles de utilización didáctica del vídeo el alumno se imprime esos documentos y en concreto en las imágenes pues aparezco yo ahí pues hablando sobre el polimedia explicándole los roles propiamente de utilización es decir el alumno lo único que tiene es que imprimir una serie de documentos da igual que esté en blanco y negro que en color y digamos activarlo sin ningún tipo de problema y cuál puede ser la limitación pues yo creo que la fundamental limitación que tiene es la gran falta de investigaciones que sobre ese tipo de aspectos pues bueno pues en un momento en un momento existe pero también hay otra serie de cuestiones que son importantes tenerla en cuenta y es que hoy en día pues existen más desarrollos tecnológicos que prácticas educativas y eso condiciona otro es que bueno pues la novedad de la tecnología hace que muchas veces haya una buena falta de reflexión teórica yo creo que todas las tecnologías para que sean útiles en la enseñanza tenemos que buscar modelos conceptuales e incorporarlas dentro de ese modelo si ustedes se fijan yo les he dicho antes algunas pistas y pautas en las cuales pues digamos que nosotros pensamos que se pueden que se pueden utilizar hay una falta de materiales educativos yo les enseñaré lo que tenemos puesto en la Universidad de Sevilla que es completamente abierto hay una falta de formación del profesorado porque es una tecnología que puede ser un poco digamos diversa a lo que tradicionalmente se ha utilizado y porque faltan modelos de referencia de cómo incorporarlo a la práctica educativa pero por ejemplo los técnicos míos del secretariado el año pasado dieron en la Universidad de León un curso de verano y todos los profesores que estaban allí acabaron produciendo objetos de realidad aumentada sin ningún tipo de digamos de complicaciones pero siempre desde mi punto de vista la gran limitación es que hay una una fuerte falta de investigaciones bien esta era la primera parte que yo quería contar de eso de la realidad aumentada y no sé si antes de que yo siga continuando si alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta y hacen el favor de que yo no esté hablando una hora y pico solo que esto por caridad cristiana se agradece también pues voy a hablarles un poco de de lo de lo que la investigación que hicimos y demás bueno bueno esta investigación después le diré de esta investigación hay uno de los objetivos era crear un curso de formación del profesorado en realidad aumentada después le diré de dónde se pueden bajar este material que está hecho en realidad aumentada y explica los diferentes programas cómo hay que hacer un guión para producir objetos de realidad aumentada etcétera etcétera pero la investigación perseguía alcanzar diferentes tipos de objetivos ¿no? era desde evaluar ese tipo de material desde analizar las posibilidades diseñar objetos de aprendizaje en realidad aumentada para diferentes digamos diferentes asignaturas desde ver qué grado de aceptación de acuerdo con el modelo tan de David despertaba esta tecnología en los estudiantes y si el grado de aceptación determinaba la interacción o si la interacción modificaba también el grado de aceptación ver también pues crear un entorno de formación del profesorado en el ámbito en este tipo de objetos y también pues bueno pues validar ver la motivación que despertaban y ver también la posibilidad de que los alumnos se convirtieran en productores de objetos de realidad aumentada y crear una comunidad virtual que yo se la enseñaré a ustedes y es una comunidad virtual hecha en Google Plus elegimos esa tecnología pues porque en otro estudio en otra investigación utilizamos otro tipo de comunidad virtual después desapareció y era un lío no es la mejor que hay ya se los digo pero si es la mejor que garantiza la continuidad en el tiempo la tenemos cerrada para que exclusivamente aquellas personas que puedan nosotros tenemos que darle de harta yo cuando se la presente si me mandan un correo porque les interesa la admito y para adelante pero lo que no queríamos que se pudieran incorporar casas comerciales a vender cosas sino que todo lo que hubiera allí fueran materiales educativos y personas preocupadas por ese tipo de cosas ¿no? en realidad ahí tienen ustedes pues lo que serían cinco tipos de diseños que hicimos que era desde uno ver qué software era más adecuado para este tipo de cosas pero como les digo yo después les voy a enseñar la valoración pero como les digo esto está en constante evolución y también el software pues depende como dice la canción de Árabe de Palo depende todo depende depende de lo que en un momento uno quiera y le quiera permitir y pedir a ese objeto ¿no? crear la comunidad de aprendizaje diseñar y producir contenido para diferentes asignaturas se hizo desde matemáticas se hizo desde ciencias de la educación medicina etcétera crear un entorno de formación bajo la arquitectura de realidad aumentada que es el material que les voy a decir y bueno también analizar qué posibilidades y qué dificultades pues más o menos tienen ¿no? esta es la página web de la página web del proyecto Rafodium después yo se lo le voy a decir con las partes me pondré ahí y le empezaré a decirle lo que pasa que yo no sé si ahora está ahí o no bueno creo que sí pero se está se ha modificado ahora lo compruebo el donde están desde objetos diferentes que se han producido para el proyecto de investigación hasta los diferentes artículos que se han ido publicando y demás y por tanto pueden acceder ustedes fácilmente esta es la dirección de pero no intenten copiarla después de decir cómo va a ser más fácil esta es la comunidad virtual que se llama Rafodium porque el nombre del proyecto era Rafodium tiene aproximadamente unos 600 y pico miembros que son pues normalmente son prácticamente profesorados de universidades españolas y de universidades latinoamericanas pero si están ustedes interesados ahí pueden recibir información porque la gente sube y todo el mundo puede subir documentos pueden valorarlo y demás ¿qué grandes resultados nos ha permitido nosotros la investigación? bueno pues primero que los alumnos cuando nos hemos preguntado sobre el nivel de satisfacción y ojo les explico los resultados se hicieron con la universidad de ahí los tienen ustedes la universidad de Alicante la universidad de Jaén la universidad de Córdoba la universidad del País Vasco la universidad de Santiago de Compostela y la universidad Pablo Pablo la Vida que está en Sevilla por tanto eso nos permite al haber replicado los estudios y con diferentes áreas nos ha permitido pues poder diferentes cosas aumenta la motivación medidas mediante el IMMS de Keller que es uno de los instrumentos de medir la motivación en documentos cuando uno trabaja con documentos audiovisuales el grado de aceptación de la tecnología es verdaderamente amplio medido mediante el TAN que inicialmente formuló David mejora el rendimiento académico los alumnos aprenden los contenidos sobre los que específicamente están los resultados han sido similares en las diferentes áreas en las cuales nosotros hemos producido estos objetos y por tanto permite consolidar una serie de cosas los resultados son similares en las diferentes universidades donde se han hecho y ha permitido demostrar que los alumnos se pueden convertir en proconsumidores de estos objetos que eso tiene una serie de ventajas la ventaja es que los alumnos para llegar al objeto tienen que elaborar un guión y por tanto después de eso tienen que pasar por una serie de procesos hemos visto que una de las cosas es que bueno los contenidos deben ser breves y no incorporar mucho porque eso produce un desbordamiento cognitivo por parte de los estudiantes hay contenidos que nosotros ahora no los repetiríamos de esa forma precisamente para eso uno hace las investigaciones y creo que el concepto básico con el que trabajar es la flexibilidad y la simplicidad tiene la ventaja de que esto puede estar perfectamente orientado hacia el aprendizaje móvil y hacia el aprendizaje ubicuo y situado los objetos perfectamente se pueden construir y se deben construir para que puedan ser multiplataformas lo que pasa es que ahí nos encontramos de nuevo con el problema de Apple mientras yo por ejemplo a una plataforma cuando yo trabajo en Android no tengo problemas para subirlo cuando trabajamos hacemos la versión en Macintosh pues eso si tiene problemas tenemos que enviarlo ellos tienen que evaluarlo ellos te dicen una vez que sí otra vez que no entonces tienes que mandarle un vídeo porque claro no somos una institución no somos una institución que nos dedicamos a vender y por tanto eso no les interesa en cierta en cierta sentido y los objetos que mejor han funcionado son aquellos que se perciben y se diseñan bajo una construcción totalmente multimedia este es el resultado de cuáles son los digamos diferentes software informático eso no se preocupen que yo le puedo dar una URL con esto y ustedes lo tienen y demás pero ahí pueden ver le preguntamos sobre diferentes tipos de cosas que conocimiento técnico necesitaban los profesores para manejar un programa el nivel de accesibilidad posibilidad de incorporar materiales diferentes y facilitación de utilización por parte de los docentes y los docentes si ustedes se dan pues por ejemplo ven que buforia que es uno de los programas que más se está utilizando ahora aunque ahora hay otro que se llama zarpón y todo este tipo de cosas tiene muchas posibilidades pero para que se incorporen a la enseñanza por parte de los estudiantes es bastante complicado y cuando hablo con los estudiantes también me refiero a un profesor que quiera crear esos propios materiales posiblemente si ustedes se van ahí van a ver como Aurasma es un programa bastante fácil y valorado positivamente por su facilidad de acceso o Wikitudes o por ejemplo Arlán o por ejemplo también el Bli Park que es otro que utilizamos nosotros bastante con nuestros estudiantes otra de las cosas pues ya con esto me voy a empezar a a sembrarle cosas en un cuerpo en ese detalle antes si ustedes apuntan esa app Reporraus no lo intenten hoy porque estamos en un problema de cambio de servidor ahí tienen ustedes una app donde nosotros hemos puesto todas las app que nosotros vamos produciendo por tanto estando ahí automáticamente se pueden descargar lo que en su momento les pueda interesar pero me pongo a navegar ahí y les explico vamos a ir esta es la página del Secretariado de Recursos Audiovisuales ahí están todos los servicios que se ofrecen si ustedes por ejemplo si ustedes se van a la página de realidad aumentada que es esta y se van al final del todo es importante que se van al final del todo tienen diferentes cuestiones aquí está en la página de realidad aumentada perdón de realidad ampliada bueno esto de la realidad ampliada en realidad es una imagen una fotografía superdimensionable donde el alumno puede llegar a ver la nariz de la virgen que está situada entonces es una es otro tipo de tecnología y acá ha parecido que estamos trabajando en realidad lo que hace es un barrido de diferentes imágenes y puede llegar a ver desde una imagen para este tipo de cosas si ustedes han visto en el vídeo que había una gente con una que era producto de eso que estaba en la vida pero esta es la parte de realidad aumentada a la página que no es nada complicado es realsac.com.es si quieren ir directamente y aquí lo que realmente es importante es que ustedes tienen aquí por ejemplo todos los diferentes tipos de recursos que nos hacemos de producción ojo de cada objeto que hemos ido produciendo viene un clip de vídeo donde se explica qué es lo que hay y cómo después qué profesor lo ha hecho eso siempre lo tenemos muy claro para qué quiere la propiedad intelectual del profesor y después bueno cómo uno se tiene que bajar la APT correspondiente sin ningún tipo de problema si ustedes empiezan pues este por ejemplo es de matemáticas este es de matemáticas donde pues se lo ven ustedes aquí yo aunque soy director no lógicamente no soy de pero si ustedes empiezan a ir navegando sin ningún tipo de problema ya han visto uno de historias ya antes este es el que les he dicho de paleografía este es por ejemplo sobre los arcáceres en los arcáceres por ejemplo una de las cosas que se ha hecho es pues para los alumnos de la arquitectura en una columna hay un disparador y está cómo está construida dentro la columna y los posibles vechos que tienen ahí viene la vamos a continuar la iglesia de la Anunciación este es de medicina todo esto como les he dicho ustedes lo pueden perfectamente utilizar este también es de medicina como les he dicho los médicos son los que por decirlo de alguna forma los que dan más posibilidades a todo este tipo de medicina este es sobre la grotuja este es un mapa este es un mapa interactivo sobre un integrario de los jardines de monasterios de la cartuja de Sevilla por ejemplo si ustedes saben hay la bienal de Venecia tiene dos grandes partes tiene una parte que es la bienal de cine pero tiene otra bienal que es de Bellas Artes a nosotros le hicimos un objeto en realidad aumentado a una profesora de Bellas Artes que era un museo en realidad en realidad aumentada se la han aprobado y lo ha estado presentando en la Bienal de Venecia y que permite que una persona vaya recorriendo con diferentes salas como si fuera un museo etc. lo tienen ustedes ustedes aquí bueno todos esos objetos sin ningún tipo de problema los pueden ustedes acceder como les he dicho tienen un vídeo se les explica la guía didáctica de para qué piensa el profesor que pueda ser utilizado y demás y también en la televisión que nosotros tenemos en internet pues también aquí tienen ustedes diferentes recursos que sin ningún problema pueden utilizar y parte de ahí señalando de dónde viene ustedes podrían incorporar sin ningún problema a esa parte de la reunión a esa parte de la reunión y la parte del proyecto pues está en la página del grupo mío de tecnología de la Liga y la forma más fácil de hacer el grupo tecnologías de la Liga aquí tienen lo del proyecto de la FOMI y es la mejor forma de llegar si ustedes entran en objetos de realidad aumentada pues aquí tienen con la que hemos estado haciendo parte de la investigación por ejemplo este del rol de utilización didáctica del vídeo aquí donde se descarga el app estos son los apuntes de los estudiantes y estos son dimensiones que saltarían a objetos en realidad aumentada no hago la prueba porque me han dicho que están cambiando el servicio y no me han hecho el mismo ahora pero este por ejemplo es uno que se hizo sobre el elefante que es una canción para los adultos de infantil si ustedes por ejemplo pues van a la comunidad eventual esta es la comunidad eventual si uno solicita unirse tiene que estar en gmail desde aquí le escriben un correo a mí me llega y sin ningún tipo de problema difusión si ustedes se van por ejemplo a publicaciones aquí tienen los artículos que hemos ido publicando del proyecto donde pueden tener más extensivo a los diferentes tipos de documentos a los diferentes tipos de información y en difusión curso de profesorado si ustedes le dan aquí aquí tienen un libro que hicimos sobre realidad aumentada que está hecho en dispositivos de realidad aumentada para explicar a los profesores cómo producir objetos en realidad aumentada en concreto el libro pues bueno ahí tienen ustedes los apartados que tienen desde que la realidad aumentada diferentes tipos fase de producción de un objeto la producción de la manera de la realidad aumentada la tecnología que se puede hacer desde 3D y tal hasta la parte de utilización y está hecho también con ese formato pues también es un formato digamos totalmente de realidad aumentada es el material que por ejemplo más de eso utilizaron mis compañeros para el curso de león yo creo que ya con esto les he comentado a ustedes todo lo que todo lo que existe yo creo que en la página web del secretariado pueden ustedes acceder a todos los recursos y constantemente se van poniendo creo que estamos trabajando lo de la realidad aumentada en Merciera estamos con ellos pues puede ser interesante sobre todo para acciones que permitan que una persona se incorpore dentro de un objeto específico y entonces navegando señalando las diferentes partes está una mitocondria esto es total pues yo creo que puede dar algún tipo de posibilidades pues dicho eso qué preguntas curiosidades qué cosas quieren ustedes que me entiendan que me extienda y demás decía antes lo del libro sí va a salir ahora un libro que es sobre la realidad aumentada aplicada en contextos no universitarios o sea que porque hay un se puede perfectamente perfectamente utilizar para la enseñanza de idioma también da bastantes posibilidades y demás bien preguntas curiosidades o si lo sé no vengo que hubiera sido otra alternativa no vengo a sí no vengo yo o no no vengo no vengo